El pez que pronostica los terremotos aparece en la playa de Montecristi. Un pez remo, del que se crea aparece cuando hay riesgo de desastres naturales, apareció este fin de semana en Montecristi. Sobre este ejemplar de pez, existe una creencia japonesa que dice que estos peces aparecen antes y después de un terremoto. Por eso suelen llamarse pez terremoto, pero no está demostrado científicamente que así lo sea. Expertos en sismología y ecología aseguran que esos peces del fondo del mar son más sensibles a los movimientos y temblores de la falla tectónica que los peces ubicados más cerca de la superficie del océano. La creencia de que el pez remo pronostica terremotos surgió en Japón, donde la mitología de ese país a este ejemplar de pez se le considera el silviente o mensajero del dragón. El gobernante del mar. Los japoneses creen, además, que las personas que se topen con el pez quedarán malditos. La leyenda toma aún más fuerza cuando docenas de ejemplares de esta especie aparecieron en las costas de Japón. Unos meses antes del tsunami que provocó el desastre en Fukushima. Esto generó cierta controversia sobre la supuesta conexión entre el avistamiento y los terremotos. Años más tarde, un espécime fue arrastrado a la tierra a lo largo de la costa de Santa Mónica en Estados Unidos. Además, se encontraron dos especies muertos en la costa de la isla Santa Catalina. En todos estos episodios cabe destacar que hubiera un episodio sísmico a la misma fecha, lo que llevó a vincular la presencia de este animal con el riesgo de temblores. Si esto fuera poco, también se dejó ver en una playa de México antes del terremoto de 7.5 en el año 2020. O en Panamá con el sismo de 6.5 en el 2021. Este superpoder que se le atribuye es lo que más divide a los científicos, debido a que mientras algunos han probado con evidencias reales que los vínculos con la anticipación de temblores apenas se sostienen, otros aseguran que su conexión con las profundidades le pueden hacer destacar movimientos en la placa tectónica. Lo que sí se sabe del pez remo es que al ser un animal de 200 kilos llenada a grandes profundidades, solo sale a la superficie si está enfermo, a punto de morir o para anunciar un suceso negativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!